La mesa de los miércoles, Roy Campos, René Casados, Don Pepe Fonseca. Roy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Saludo a todos. René, buenas tardes. ¿Qué tal, mi estimado Joaquín? Buenas tardes. Fuerte abrazo. Igualmente, Don Pepe, buenas tardes. La provocación, Don Pepe. Muy buenas tardes. Mira, creo que es importante, claro, que sepamos qué pasó y qué hizo Pegasus en los dos sexenios pasados. Pero yo creo que nos estamos distrayendo. Por mí que lo discutan hasta que el infierno se congele. Pero lo importante es saber en qué marco legal están operando en este momento y en el resto, cuando menos de este sexenio, las agencias de inteligencia mexicanas, la civil y las militares. ¿Cuál es el marco legal que las rige? ¿Cuáles son los funcionarios del Poder Ejecutivo a quienes rinden cuentas? ¿Cuáles son los funcionarios del Poder Judicial que supervisan, que cumplan con la ley? ¿Y cuáles son los funcionarios del Poder Legislativo que vigilan su comportamiento? Eso es lo importante, Joaquín. No cuánto cuesta, porque sí necesitamos las agencias de inteligencia, por supuesto que sí, pero hay que normarlas y hay que controlarlas y supervisarlas como lo hacen todas las democracias. Y que no me digan que no espía, por favor. Es insultar la inteligencia de los mexicanos. A ver, estoy de acuerdo contigo, Pepe, pero creo que no es inútil investigar todo, ¿no? También, ¿cuánto costó? ¿De dónde salió el dinero? ¿Quién lo pagó? ¿Quién lo autorizó? Es decir, como labor periodística, creo que nada, nada sobra. El decir cuánto costó sí importa. O sea, ¿sí importa por qué? Porque ese dinero salió de algún lado, de algún presupuesto y de alguna partida. Yo creo que sí. Ahora, efectivamente, yo creo que el presidente se equivoca cuando dice ya no espiamos. No le llamemos espiar. O sea, no intervienen conversaciones de delincuentes. Creo que la inteligencia militar debe de existir. La inteligencia de seguridad debe de existir. Y debe utilizarse como inteligencia y para lo que es. Y como bien dice, Pepe, es con la parte judicial correcta. Es decir, hay leyes al respecto. Se solicita a quién intervenir. Se escucha a quién deben intervenir. Y con eso se previenen delitos, delitos graves contra la sociedad. Pero el tema de Pegasus no es un tema menor. O sea, es un delito gigante, gigante. O sea, así entiéndalo lo que nos escuchen. Es un delito gigante contra la sociedad espiar, espiar. Y cuando se hace contra el periodismo es peor. Porque cuando tú de alguna manera intervienes con conversaciones, lo haces para prevenir la seguridad nacional. ¿Qué seguridad nacional está poniendo en riesgo un periodista que investiga? Tú intervienes a un periodista para ver quién está investigando, para conocer sus fuentes, para conocer qué informa. O sea, eso es atentar contra el periodismo. Y cuando atentas contra el periodismo, atentas contra la transparencia, contra el derecho a la información. Esto, y no estoy criticando al gobierno actual, sino al anterior. Porque esto lo que sabemos es que lo hizo el gobierno anterior. Entonces, aquí sí, yo creo que sí se debe de buscar para que no digan, estás atacando. No, 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 no estoy diciendo el gobierno. El gobierno actual espero que sí esté utilizando inteligencia. Espero que lo esté haciendo. El anterior no nomás parece que hizo inteligencia, sino que hizo abiertamente espionaje contra la sociedad. René. Joaquín, la privacidad es un derecho fundamental de la convivencia en libertad democrática. Sin ella, bien sabemos, las democracias, las libertades y el Estado de derecho se pervierten. El derecho y la práctica de la privacidad es tu protección contra los indeseables abusos de poder. Es un derecho imprescindible. En lo personal, no es por esencia político público. Ahora, ¿por qué esto es grave y hay que buscar el esclarecimiento? Porque por más allá que haya buena voluntad en el supuesto o en la verdad de que confiemos y creamos que este gobierno es diferente y que no es igual a los demás y que ya no se espía a nadie, a periodistas, a activistas u organizaciones sociales u oposición, este escándalo que se reactiva de manera indeseable, pues demanda pruebas de esclarecimiento y de que no se continúen efectivamente con este tipo de prácticas ilegales, no sólo de él, sino como mencionaste al inicio del noticiario, del noticiero, Joaquín, también de organizaciones o de empresas o de personas que están en posición de hacer uso de esta práctica absolutamente ilegal y antidemocrática y anti-institucional, sobre todo ahí donde no está reglamentada o debidamente regulada, como dice don Pepe. A ver, don Pepe. Mira, Joaquín, estoy totalmente de acuerdo que vamos a investigar el pasado, pero a ver, ¿quién nos garantiza? ¿Quién nos asegura en este momento, hoy, 21 de julio de 2021, quién nos asegura que este gobierno y sus agencias de inteligencia no están interviniendo? También conversaciones privadas. ¿Qué manera tenemos de asegurarnos? No es un acto de fe, por favor. Es cosa de leyes y de marco jurídico, como tienen todas las democracias. De eso estoy hablando, que no podemos sostener dos discusiones por separado, una para ver el pasado y otra para ver el presente. Yo estoy pidiendo que veamos el presente, porque el presente, lo abordabas ahorita con Sara Pablo, Joaquín, el problema de seguridad, que es gravísimo en la República, es un problema de seguridad que ya empieza en ciertas sociedades, como dijo Germán Martínez Cázares la semana pasada, que él siente que recorrió su tierra y dijo que siente que Michoacán se está pudriendo. Entonces, ante eso, por supuesto que el gobierno necesita parás de inteligencia y por supuesto que necesita espiar a las bandas criminales y a quienes estén en la política o en el empresariado vinculados con las bandas criminales, pero necesitan un marco legal. Ese es mi punto. Bueno, el marco legal existe. No, no, no. ¿Y quién nos lo garantiza, Joaquín? ¿Quién lo vigila? ¿Quién nos lo serviza? No, a ver. Es que es lo que tenemos que saber. Es que las investigaciones tienen el espacio de la secrecía. No, Joaquín, de acuerdo, pero tiene que haber instancias también en el Poder Judicial. Hay jueces, por si no sabían, hay jueces especializados para autorizar las intervenciones de comunicaciones. Sí, sí, pero son secretos. Sí, 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 pero el Poder Judicial, aparte de eso, está haciendo alguna otra tarea de supervisión o el Poder Legislativo, es que no nos rinden cuentas. No quiero saber a quién le intervienen las comunicaciones. Díganse, Pepe, a ver. Quiero saber si sus tareas son legales. ¿Estamos escuchando las conversaciones de toda esta lista? Por favor, digámosle un poco de ingenuidad, ¿no? Pepe, entiendo tu desconfianza, la entiendo, pero así son las investigaciones. O sea, hay una ley, hay un Poder Judicial, el Poder Judicial autoriza, y esperemos que se esté haciendo conforme a la ley y que a los que están interviniendo sean los que deben intervenir. Entiendo tu desconfianza, la entiendo perfectamente. Pero, como dice Joaquín, no es para decir, no, es que estamos espiando sin permiso a estos. Pues no, o sea, no, no, o sea, eso, eso, para eso hay un... Entonces nos vamos a enterar el próximo sexenio, cual vaya otro... Tal vez, tal vez, pero quiero... Pero quiero recalcar algo que dices. Todo esto que decimos que debe haber intervenciones de inteligencia, tiene mucho que ver con los, con la inseguridad que está apareciendo. O sea, de veras, en todo el país ya no podemos ubicarla en unas... Bien, dices, Joaquín, en cuatro o cinco estados, lo mencionó Carlos Pena ayer, se concentran prácticamente en los delitos. Sí, pero actos de inseguridad, a ver, lo que vimos la semana pasada, Michoacán, Zacatecas, el rescate en Reynosa, el rescate en Reynosa de un líder, no podían haber, ha habido inteligencia de que iba a haber la intención de rescatar a un líder. A ver, la aparición del grupo El Machete en Chiapas. A ver, el que hayan aparecido tanta gente con tantos fusiles, de varias comunidades acercaron. No había una inteligencia que esto podía pasar, ¿no? El secuestro, porque así le quiero llamar, de los agentes de la Guardia Nacional y del Ejército Oaxaca. Son conflictos que se están dando. Algunos son sociales, digamos, pero yo coincido con el opositor en no estar de acuerdo con ninguna autodefensa. Con ninguna. Pero entiendo la reacción de esos grupos ante la ausencia de Estado. O sea, porque hay regiones en donde no hay Estado. Y estos se quejaban, los de Chiapas, de que el alcalde, la alcaldesa y el marido, que parece que es el que entra al alcalde, estaban coludidos con la mafia. Y dice, ¿qué otra tenemos? Pues nos defendemos nosotros. Si esto es cierto, porque tiene cierto discurso social, pues uno entiende lo que están haciendo. No estoy de acuerdo en que así deba ser. Yo quisiera que fuera el gobierno, el Estado, el que lo solucionara. Pero uno entiende. Recuerda uno los cuentos del mundo baladez de la muerte tiene permiso. O sea, cuando no veo que la autoridad, hago algo. Entonces, sí que esa inteligencia ojalá se esté haciendo para resolver los problemas de seguridad de la gente. A ver, René, adelante, por favor. Joaquín, ahí donde el interés, la razón de Estado por el bien de la gobernabilidad, de la estabilidad, de la seguridad interna y de la seguridad nacional, ahí donde el derecho a la privacidad, como mencioné, y a la libertad individual, no esté protegida, el ciudadano, protegida y vigilada y regulada, que eso sí se puede hacer, que es a lo que apuntamos don Pepe y yo, ahí donde no esté así, el ciudadano, la población, sufre siempre las consecuencias. Sí, Roy, lo que estamos viviendo, pues es un verano ya de entrada muy cálido y tormentoso este dos mil veintiuno. Y la dinámica política, Joaquín, es la de la incertidumbre como reino por excelencia de la política. ¿Por qué? Porque hay urgencia de resultados, porque en los predicados de la vida diaria, la gente lo que está demandando y en muchos casos suplicando, es que no haya ausencia de Estado, como menciona Roy, porque las grandes mayorías, sí, en lugar de mejorar sus condiciones de vida, y ahí está la estadística, los números y los indicadores y la realidad, por el contrario, la han empeorado. Esa es la realidad trágica en mucho sentido que la mayoría de la población mexicana está viviendo. ¿Sí? A esto se ha unado la inflación, a la problemática que ya tenemos, y eso pega y ha agrandado, como bien dicen también los datos, el aumento de la desigualdad y el aumento de la pobreza. Vivimos tiempos difíciles, tiempos de un verano tormentoso, Joaquín. Bien, tengo que ir a unos anuncios, y regreso con la mesa del campo, René Casado, don Pepe Fonseca, a ver si le quieren entrar al tema de qué. Porque esto del tema de Pegasus, sí, es muy grave, pero es un tema que le interesa a una capa muy arriba, ¿sí? Nada más, y cuando se habla de espionaje, ¿qué quiere decir espionaje? Quiere decir que están interviniendo los celulares, que están intervenidos los celulares, que han estado intervenidos desde que se crearon los celulares. ¿Por qué? Pues porque se lo hacen todos los gobiernos, no solo gobiernos, lo hacen empresas privadas también. Ahí está el caso Villarejo en España, que era un jefe policiaco, que hacía vender todas las grabaciones y la información que él, del producto de su espionaje, con los aparatos del Estado, a particulares. Continuamos. Y bueno, vamos con las conclusiones. Roy, te escucho, por favor. A ver, a ver, Joaquín, mientras hablábamos efectivamente de Pegasus, que no a todo mundo le puede interesar, o aunque le debería interesar a todo mundo, ¿no? Hablamos de Pegasus. Mientras hablamos de la inseguridad, que eso sí le pega a todo mundo, estamos en medio de una pandemia. Estamos en medio de un rebrote ya evidente, de un rebrote que aumenta contagios, y de un rebrote que justifica las dudas que generó la información difusa sobre las vacunas. O sea, el que se quejen de que los medios se hayan cuestionado dónde estaban las 19. A ver, no, los medios se hicieron bien. Cuando la única solución a estos rebrotes es la vacunación, es la única que puede detener esta pandemia, y veemos la diferencia entre lo que ya ha llegado y lo que se ha puesto de vacuna, era natural que los medios cuestionaran dónde están esas 19 vacunas, ¿no? Entonces, el que se haya generado esa molestia de que los medios inventan, no, había 19 millones de vacunas perdidas en términos informativos. Bueno, espero que se pongan rápido, porque hay que salir de este problema, hay que vacunarse para el que no quiera vacunarse, y hay que cuidarse incluso los vacunados. Gracias, gracias, Roy. René, por favor, una conclusión. Joaquín, yo suscribo que ante esta problemática, hasta el momento, infortunadamente, el gobierno de la Cuarta T, en los hechos, en la realidad, no ha mejorado la existencia de los mexicanos. Entre las promesas y entre las expectativas, y más allá de las buenas intenciones, y más allá de las prendas personales, y de las habilidades políticas presidenciales, esa es la verdad empírica. A los gobernantes, como hemos dicho, a los gobiernos, se les juzga por sus resultados, y en todo caso, también por sus promesas, no por sus buenas intenciones. Este gobierno está llamado al imperativo de gobernar la realidad, Joaquín, pero también, no solamente con un gran despliegue de habilidad política, como digo, sino también de estricta racionalidad administrativa, gerencial. Porque también hay un punto importante, como menciona Daniel Inerarit y Joaquín, que no se debe seguir pensando que el gobierno es una acción heroica. Se trata de configurar también sistemas inteligentes, entre comillas, para la buena administración. Nos preocupa, dice Daniel Inerarit, y la mayoría de las veces más, describir a los culpables que reparar los malos diseños estructurales. Y yo considero, Joaquín, que ahí está mucho de la cuestión. Gracias, Joaquín. Fuerte abrazo a todos. Gracias, René. Buenas tardes, don Pepe, por favor. Mira, Joaquín, los problemas de seguridad no se los podemos cargar todos al licenciado López Obrador. Estoy de acuerdo. Pero son el resultado de que todos los presidentes de este siglo, incluido el presidente López Obrador, no han construido una política de Estado en materia de seguridad. No hay continuidad. Ninguno de ellos ha buscado un acuerdo político entre los partidos para decir, esta es la política para asegurarle y darle seguridad a los bienes y vida de los mexicanos. Todos son culpables de la inseguridad. Entonces, Joaquín, convoquemos a los partidos para que cuenten con el respaldo y que el presidente olvide lo que han intentado todos los presidentes. Todos quieren poner su propio sello a la política de seguridad. Ellos son los que van a salvar al país. Eso es lo que nos tiene metidos en esto. Y tengo dos frases, nada más. Gracias, don Pepe. Muchas gracias. Te voy a decir una frase. ¿Qué me vas a decir tu frase? Un arran en un estanque no sabe que existe el mar. Ándale. A ver, explícame. ¿Es japonés el proverbio? Ah, sí, porque ya fue demasiado para mí en esta... Es un proverbio japonés. Gracias, don Pepe. Sí, pues está bien, sí, sí, claro. Claro, mi cultura japonesa es muy amplia, claro. Gracias, don Pepe. Gracias, don Pepe Fonseca. Vende, casados. Gracias, don Pepe. Buenas tardes.